Tu dices que es muy hermosa tu fe Quieres dedicar tu vida a la obra de Dios Y te encantaría hacer todo por ella Pero tu carácter casi no cambió Has hablado con arrogancia Pero lo que haces realmente es lamentable Tu lengua y labios están en el cielo Pero tus piernas están lejos aquí en el suelo Tus palabras, actos y fama Aún están en condiciones terribles ¿Crees que puedes ganar del derecho a entrar? En la tierra santa de la obra y las palabras de Dios Sin que Él ponga a prueba tus palabras y actos ¿Acaso hay alguien capaz de engañar su mirada? ¿Cómo tus miseros actos y palabras podrían engañarlo? Por ahora tu reputación está destruida Tu actuar es degradante, tus palabras bajas Tu vida es aberrante, tu humanidad es pobre Eres tan corto de miras con las personas Discutes por cualquier pequeño detalle Te peleas por el estatus y la fama Tanto que preferirías irte al infierno Y saltar directo en el lago de fuego Tus palabras y actos de hoy Le bastan a Dios para saber que pecas ¿Crees que puedes ganar del derecho a entrar? En la tierra santa de la obra y las palabras de Dios Sin que Él ponga a prueba tus palabras y actos ¿Acaso hay alguien capaz de engañar su mirada? ¿Cómo tus miseros actos y palabras podrían engañarlo? Conditud hacia su obra le basta a Dios Para determinar que eres injusto Y todo tu carácter basta para decir Que tu alma es sucia e inmoral Lo que haces y revelas significa que Bebiste mucha sangre de espíritus impuros Cuando se menciona entrar al reino de los cielos Tú intentas esconder tus sentimientos Es tu forma de ser la adecuada Para entrar al reino de Dios ¿Crees que puedes ganar del derecho a entrar? En la tierra santa de la obra y las palabras de Dios Sin que Él ponga a prueba tus palabras y actos ¿Acaso hay alguien capaz de engañar su mirada? ¿Cómo tus miseros actos y palabras podrían engañarlo? ¿Cómo tus palabras podrían engañarlo? Gracias por ver el video